buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonix chanel amigos tenemos que decir que antonio david flores está muy pero que muy enfadado con las palabras que le ha dedicado belen roo como sabemos belen roo es la archienemiga de antonio david flores es la persona que jamás se ha creído lo suyo de la persona que se ha discutido con él y que le ha parado los pies en más de una ocasión sabemos que belen es muy amiga también de rocío aunque últimamente no la vemos tan cercana a ella pero no es belen no se calla belen habla belen dice lo que piensa dice lo que siente sabemos que también ha vivido muy cerca de antonio david durante mucho tiempo cuando ellos se llevaban bien y para ella es evidente que lo que le ha pasado a belen esteban es que ha caído en la trampa de antonio david flores según dice dice belen ron ha dicho que no sería la primera vez que antonio david flores hubiese utilizado a alguien de sus amigos para poder tener sus exclusivas y para poder estar en la palestra ha dicho que él es capaz de hacerlo todo por participar dentro de este espectáculo y que sabe muchísimo perfectamente la controversia que queda el hablar de rocío carrasco por eso ella ha dicho que para ella lo que ha hecho con belen esteban ha sido tener una estrategia belen sabemos que para nada le ríe las gracias antonio david flores sabemos que es muy duro con él y en este caso no ha dudado en criticarlo la ha criticado como sabemos y ha dicho que para él lo que ha hecho ha sido utilizar en concreto belen roc considera que el asunto de la presenta de la presunta revelación de secretos belen podría haber sido arcilla en sus manos y que él claramente la ha utilizado ha dicho que no sería la primera vez que david le da información a sus compañeros y que luego los deja totalmente tirados unas palabras que de seguro no le van a sentar para nada bien antonio david que sabemos que para él cuando vea belen es como si viese al mismísimo diablo y nosotros como ya sabéis aquí en choni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa